obviamente en todos los aspectos de la vida y en las relaciones sexuales, obviamente no queda ajeno a eso. Por eso hoy vamos a hablar del vínculo entre la salud mental y la salud sexual y es por eso que recibimos a la educadora sexual y sexóloga Fiamma de la Casa. Bienvenida, es un placer. ¿Cómo estás, Fiamma? Bienvenida. Gracias, un placer estar acá. Bueno, ¿la salud mental tiene un papel fundamental justamente en la sexualidad de una persona o de la pareja? Sí, sin duda. En realidad la salud mental nos atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, pero el que queda generalmente poco considerado es el de la sexualidad. Hay un componente muy importante que afecta a la sexualidad que tiene que ver mucho con algo a lo que estamos la mayoría de nosotros y nosotras acostumbrados, que es todo lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Sensaciones que sí son conocidas, muy conocidas por el estilo de vida que estamos llevando. Y bueno, eso es de los determinantes que más afectan la vivencia y la calidad de la vida sexual. ¿Cuánto puede, para entender, cuánto puede llegar a impactar en una sexualidad sana, adecuada, el estrés, la ansiedad, bueno, que lleven incluso a problemas serios, no? Bueno, para que se hagan una idea, hay difunciones sexuales que son casi que puramente desarrolladas por ansiedad y por estrés. Una de las más frecuentes, por ejemplo, es la eyaculación precoz. Pasa mucho en varones con eyaculación precoz, que la única causa, más allá de lo médico que puede haber de fondo, es la causa psicológica y está bien vinculada a la ansiedad. Y bueno, también lo que tiene que ver con la mujer, todo lo que es la disminución del deseo sexual, está muy afectada por lo que es el estrés y, bueno, el ritmo de vida también que llevamos. Hay algunos, perdón, Cuca, algunos mitos, o no sé si los son, capaz que preguntarte justamente desde ese lugar, que, por ejemplo, los antidepresivos o los ansiolíticos causan problemas a los hombres a la hora de encarar una relación sexual. Bueno, en realidad los antidepresivos, los ansiolíticos no tanto, los antidepresivos sí causan alteraciones en la esfera sexual y eso en realidad es para varones y para mujeres, para ambos géneros, para todos los géneros, en realidad. Pero sí, lo que pueden causar como efecto secundario es una disminución del deseo sexual, es lo más frecuente. Pero bueno, ahí hay que ver también un poco el límite, si es puramente el antidepresivo o si es la etapa que está cursando la persona que te lleva a, bueno, tener una disminución del deseo sexual. Muchas veces pasa con las personas que cursan una depresión, que llegan a la consulta médica y me dicen, bueno, doctora, me pasa que no tengo deseo. Y muchas veces mi respuesta es, bueno, estás cursando una depresión, date un tiempo también como para eso, ¿no? Claro. Siempre todo lo que se pueda mejorar se hace, pero también respetar un poco quizás la etapa que estamos transcurriendo, que no siempre es tanto el antidepresivo, sino muchas veces la propia depresión. También se suma, perdón, Coco, el tema de las expectativas, ¿no? Sobre todo a nivel de sociedad, cultural, digamos, sobre todo en el hombre, ¿no? Que suma además al tema de la ansiedad, ¿no? Sí, yo digo siempre lo mismo, los varones van a las relaciones sexuales como si fueran a un casting. Porque hay mucha presión en cuanto a los varones, en cuanto al tamaño de sus penes, en cuanto a lo que tienen que durar, en cuanto a la duración del acto sexual, de la eyaculación. Es como una mochila con la que va el varón al encuentro sexual, que después cuando alguno de esos factores no sale bien o no sale como lo esperábamos, es como una frustración tremenda. Entonces ahí juega esto que decías tú de las expectativas. ¿Qué expectativas le pongo yo a ese encuentro? ¿Cómo me repercute después la frustración? ¿Y pienso en la pornografía? ¿Cuánto ha influido en estas malas o estas exageradas expectativas? Sin duda. Bueno, la pornografía, yo le digo mucho, es la única fuente de educación sexual que tenemos, la mayoría, y eso hace que nos desinformemos un montón. Claro, pensamos que eso es lo normal o lo natural. Exacto. Y a veces no se puede separar que es una fantasía, que es una película para recreación y que no es una coreografía de cómo se tienen que dar las relaciones sexuales. Muchas veces los pacientes me dicen, yo quiero tener relaciones sexuales normales. Y bueno, que es normal, ¿no? Esa imagen mental que nosotros tenemos de esta coreografía justamente, o bueno, cómo lo concebimos. Pero sí, las expectativas juegan un rol fundamental. Ahora, fundamental es hablarlo, ¿no? Ya sea con un especialista o con la pareja misma, me está pasando esto, por ejemplo. Sí, bueno, esas cosas también cuestan mucho por una cuestión cultural. La realidad es que, si bien a mí no me gusta hacer distinción mujeres y varones, las mujeres solemos hablar más de la vida sexual, y los varones por todas estas presiones en realidad también quedan como un poco retraídos o se piensan que son los únicos a los que les pasa esto. Entonces, sí, también al no hablar creo que yo estoy solo con este problema y que soy el único que me pasa. Y eso también hace que, bueno, creer que es más difícil poder salir de una situación que no me gusta. Me parece importante lo que decías hace un instante esto de que si estoy atravesando una situación difícil en mi vida, si estoy enfrentando una enfermedad de salud mental, no puedo pretender que en el resto de mi vida esté perfecto, ¿no? Como respetar eso y que también lo respete tu entorno, tu pareja. Sí, sin duda. Yo siempre le digo a mis pacientes, no somos robots. No podemos pretender que todo lo que nos pasa en la vida cotidiana no nos afecte en la esfera sexual. Porque muchas veces está como esta expectativa de, bueno, nada, de repente me está yendo horrible en la vida, me está pasando de todo, estoy pasando por un mal momento, pero necesito que la sexualidad me vaya bien y no se puede concebir que muchas veces es parte del problema. Claro. Que está todo aparejado porque somos integrales. Entonces, bueno, también respetar esto que nosotros mismos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de relaciones sexuales, porque uno a veces piensa en el acto mismo, y me parece que es un conjunto de cosas, una suma de cosas, ¿no? Sí, por eso a mí no me gusta el término de la previa. Siempre digo lo mismo, previa es salir al boliche a tomar algo para conocer a la persona o ver qué tal es. Pero sí, todo es relaciones sexuales. O sea, desde un beso, una caricia, un mimo, los momentos de intimidad forman todo parte del acto sexual. Pero lo mismo, por educación, concebimos a la relación sexual solo como prestación. Claro, claro, como coito. El acto en sí, no todo lo anterior. Exacto, y eso hace más dificultoso porque muchas veces cuando de repente hay alguna disfunción que no permite que haya un coito, la persona concibe que eso no es tener relaciones sexuales y también frustra mucho más. Y no, y perdón, ¿y cuánto influye el autoconocimiento del cuerpo y de la propia sexualidad a la hora de gestionar todo esto del estrés y la ansiedad? Ah, un montón. Un montón porque, bueno, primero me puedo dar tiempos, me puedo dar espacios, puedo también, muchas veces hay personas que sí quieren disfrutar su sexualidad individual con el autorotismo, por ejemplo, y no quizás tanto la compartida. Entonces, si yo me conozco, sé que de repente sé que me gusta que no, sé que puedo disfrutar ahora que más tarde, eso también ayuda un montón como a procesar cómo me siento. Ahí también se abrió un mundo, ¿no? Porque antes de repente hablar de ciertos objetos que pueden también ayudar a esta autogestión era algo como un tabú. Sin embargo, no solamente que los vemos en redes sociales, sino que la gente habla mucho. Incluso para las mujeres, ¿no? El boom, por ejemplo, que pasó con el Satisfyer en el mundo entero. Sí, tal cual. Eso yo creo que fue lo primero que permitió a las mujeres poder hablar del autorotismo, de la masturbación. Y creo que ahí se abrió como una brecha entre, bueno, poder empezar a hablar de esto que a las mujeres por lo menos nos es muy dificultoso también por la educación y la crianza, que muchas veces es más restrictiva que a los varones. Los varones es como que esto de hablar del autorotismo les era mucho más natural. Creo que esto de los juguetes sexuales permite, bueno, también darle voz a las mujeres en ese sentido y fomentar también el placer en la mujer, que es súper importante. Bueno, hablando de placer en la mujer, recién hablabas de las presiones para los hombres, pero también hay cierta presión para la mujer. Y yo creo que si preguntás a amigos, a mamías o conocidas, el tema de fingir, ¿no? De fingir un orgasmo, de fingir una situación que no está sucediendo, también por esa presión de hacer sentir bien al otro, sin importar qué me está pasando. Sí, sin duda. Esto es porque se asocia mucho que el acto sexual termina cuando el varón llega a su orgasmo, digamos. Entonces la mujer muchas veces queda en una posición incómoda y también por esta dificultad en la educación o en la comunicación. Es como, bueno, llevo a que yo finja un orgasmo para que la otra persona piensa también que yo pase bien o para no quedar como que quedó solo él, hablamos de una relación heterosexual, que es donde más ocurre, satisfecho, exacto. Pero yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes. Fingir un orgasmo le enseña a la otra persona lo que no tiene que hacer. O sea, ¿dónde no hay que estimular? Claro. Le estás enseñando a la otra persona qué es lo que no te gusta porque no le estás explicando el camino correcto y sin comunicación la otra persona tampoco puede ir. Sí, sí, sí. Piensa que eso está bien y en realidad nunca estuvo bien. Exacto. De repente encontré un estímulo que dice, bueno, está, es por acá y la realidad es que capaz que estás a años luz. Entonces le estoy enseñando al otro la manera incorrecta de estimularme. Por eso es tan importante no fingir. ¿Y cuánto piensa la sana o la linda o la adecuada vida sexual en la salud mental de una persona? Tener eso, no sé, lindo, sano, adecuado. En realidad sí, obviamente va de la mano. La realidad es que cuanto uno mejor esté de manera, digamos, integral, eso también va a repercutir positivamente sobre su sexualidad. Entonces, nada, me parece que está bueno poder tener comunicación al respecto. Creo que eso es lo fundamental, ya sea que estemos pasando por un mal momento de salud mental o por un buen momento, poder tener comunicación y ser honesto respecto a lo que me pasa. Con respecto a eso, porque vos decías también que a veces es muy difícil hablarlo y a veces es más difícil hablarlo con tu pareja. Si tuvieras que decir un tip, ¿cuál sería el punto de opinión inicial? ¿Cómo empezar o esa conversación o hablar, en este caso, con un profesional? Bueno, primero que la conversación sea fuera de la cama, o sea, fuera del ámbito sexual, que sea en un momento... Claro, no en ese momento. No en ese momento, sino que sea después. Y siempre tratar de comunicarse desde lo asertivo. ¿Qué quiere decir lo asertivo? No es lo mismo decirle a otro, vos haces mal tal cosa, que a mí me gustan las cosas diferentes. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo decir, no me gustan las tostadas, que vos las hagas porque las quemás, que decir, a mí no me gustan las tostadas quemadas. Entonces, bueno, ir desde ese lado, tratando de hacerle entender a la otra persona qué es lo que me gusta y qué es lo que no, de manera que no se vaya a herir el ego de la otra persona. Y tampoco dan un montón de información, ¿no? Ir paso a paso, me imagino. Sí, exacto. No salir con un listado así como un pargamino. No, no. Y además me parece que también cada relación sexual es diferente y está bueno también irse conociendo e irse dando ese espacio. Porque no es lo mismo una relación sexual cuando uno comienza a una pareja que cuando el tiempo va pasando porque justamente está esa etapa de confianza y de conocimiento, ¿no? Sí, sin duda. Poder entender también que no todas las personas son iguales y no todas las personas les gusta lo mismo. Esto está bien vinculado a lo que tú decís porque pasa eso, es como no, pero yo con otra persona... A mí me funcionaba esto, claro. Esto me funcionaba, esto salía bien. Bueno, pero entender que no a todo el mundo le gusta lo mismo y poder empezar a conocer a la otra persona y a escucharla también. Recién había, Lue había hablado de esto, no tiene que ver un poco con las preguntas, pero me acordé de la noticia de Nicole Kidman. Estaba filmando una película y eran tan eróticas las escenas que pidió que se suspendieran porque estaba empezando a excitarse. Contó que era muy abrumadora para ella, que era muy abrumadora toda esa exposición sexual. Mirá, no lo había escuchado, pero sí sé que a nivel de lo que son las producciones cinematográficas, hay educadores sexuales como yo que lo que hacen son coordinadores de intimidad. Entonces lo que hacen es pautan con los actores y las actrices, cómo va a ser la escena, qué va a pasar, qué van a sentir, hasta dónde llegar y todo lo demás que me parece que está... Esto creo que es interesante porque una persona que por ahí está ejerciendo su trabajo cuando se entra a ese límite, en el que comienza a asomarse lo sexual, No, bueno, mucha intimidad. Que nos afecta. La intimidad, incluso quería estar sola y la afectó tanto que esto demuestra también de hasta qué punto es capaz de afectar la salud mental de un profesional como Nicole Kidman, que me imagino que a la hora... La experiencia que tiene. Claro. Tal cual. Muchas veces, bueno, nos abrumamos por cosas de la vida. El trabajo, obviamente, es un factor muy importante y, bueno, todo eso está muy relacionado. ¿Y cuánto influye cuán chicos se comienza con una vida sexual mal aprendida? Bueno, sí, es verdad que hay conductas que son como repetitivas y que cuanto uno más los perpetúa, a veces es más difícil salir de ese hábito. Pasa mucho, por ejemplo, se me ocurre como para poner un ejemplo, el consumo problemático de pornografía o muy adecuado. Cuando son personas que lo vienen haciéndose mucho tiempo y desde muy chicos. Y más ahora que es sumamente al alcance de la mano, ¿no? Sí, sin duda. Es bastante difícil, pero bueno, no es imposible. Siempre hay tiempo como para redescubrir la sexualidad de una manera diferente. Ana, con respecto a tus pacientes, ¿qué edades son las que más consultan? Y si podés dividir entre géneros también. Bueno, en realidad, tengo pacientes muy variados. Tengo pacientes desde preadolescentes que a veces van solamente por información, que me parece que está genial, por, bueno, información de cómo va a ser el acto sexual, de anticoncepción también y, bueno, todo lo relacionado. Y, bueno, después los que ya consultan más por disfunciones suelen ser alrededor de personas de 20 años en adelante hasta 85. Mi paciente más grande anda en... ¿Cuál fue el más grande así en... Sí, creo que 85. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Todo el mito que hay alrededor de que en la vida de los adultos mayores no hay sexualidad. Sin duda. Es como que hay un fin y que después de eso no se puede disfrutar y todo lo contrario. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos y si queremos podemos disfrutar la sexualidad toda la vida. ¿Tú qué crees en el tema de... ¿Se está enseñando en las escuelas, en los colegios o todavía falta muchísima información? Bueno, hay algunos colegios que sí, escuelas también, otros que no. Por suerte se está viendo eso como que es una necesidad que surge mismo de los niños y las niñas. Pero, bueno, atinamos a eso, a poder educar en sexualidad que no tiene nada que ver con lo que hablábamos recién de coitos sexuales. No, no, no. Obviamente. Es otra cosa desde la primera infancia. Sí, sí, sí. Aprender a conocer su cuerpo y a cuidar su cuerpo. Sin duda. Todo eso que tiene también relación con la prevención del abuso sexual en las infancias. O sea, es fundamental ir por ese lado y no por el lado que todo el mundo se imagina cuando decimos sexualidad. Claro, no sé cómo va a ser sexualidad, como una clase de sexualidad. Exacto. Es algo que pone como muy sensible a los padres y a las madres que obviamente es muy delicado. Es muy delicado. Pero, bueno, obviamente se aborda desde esta perspectiva de contenido adecuado para... Claro, claro, claro. Hay algunas escuelas que lo están tratando. Ojalá fueran todas. Hay algunas que sí, ojalá fueran todas. Fiema, gracias. Gracias. Gracias, Fiema. Vamos a la pausa. Dale.